Con la bendición del señor, con humildad, con estilo y talento Seguimos avanzando, con pasión, flor y amor Quiero casarme contigo, amarte toda la vida, juntitos hasta la muerte Quiero casarme contigo, amarte toda la vida, juntitos hasta la muerte Por tus besitos me enamoré, con tus abrazos me ilusioné, prometo amarte por siempre Por tus besitos me enamoré, con tus abrazos me ilusioné, prometo amarte por siempre MCM Producciones Se piñentos que nacen del corazón, para ti, mi gente linda, provinciana, trabajadora Quiero casarme contigo, amarte toda la vida, juntitos hasta la muerte Quiero casarme contigo, amarte toda la vida, juntitos hasta la muerte Por tus besitos me enamoré, con tus abrazos me ilusioné, prometo amarte por siempre Por tus besitos me enamoré, con tus abrazos me ilusioné, prometo amarte por siempre Te amaré, te amaré amorcito, porque soy tío, no puedo vivir Me miras a estar junto a mí, porque el destino lo quiso así Te amaré, te amaré amorcito, porque soy tío, no puedo vivir Me miras a estar junto a mí, porque el destino lo quiso así Y todo baila Eso, eso, eso Muévase, muévase, muévase Sa, 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 bateadito Sa, 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 bateadito Por siempre, por siempre es mejor de amor Por siempre, cariño, siempre es mejor de amor Lo dices tú, lo digo yo Lo sientes tú, lo siento yo Con más sentimientos que nunca De corazón De corazón A tu corazón Seguimos jugando en la vida Que la música Que la música Somos Flor De amor Orgulloso, vanidoso Traicionero y tramposo Orgulloso, vanidoso Traicionero y tramposo Mujeriego y caprichoso Mujeriego y caprichoso Sinvergüenza y mentiroso Mujeriego y caprichoso Sinvergüenza y mentiroso Por tu culpa, traicionero Sufro, lloro de tristeza Por tu culpa, traicionero Sufro, lloro de tristeza Y tú feliz con la otra Cantas, bailas de alegría Y tú feliz con la otra Cantas, bailas de alegría Solo porque te amé Soporté tus engaños Pero sé que llegarán Y al día En que me vayas de tu lado Y entonces Tú sufrirás Tú llorarás Tú llorarás Porque yo Te olvidaré Orgulloso, vanidoso Traicionero y tramposo Orgulloso, vanidoso Traicionero y tramposo Mujeriego y caprichoso Sinvergüenza y mentiroso Mujeriego y mentiroso Sinvergüenza y mentiroso Por tu culpa, traicionero Sufro, lloro de tristeza Por tu culpa, traicionero Sufro, lloro de tristeza Y tú feliz con la otra, cantas, bailas de alegría Y tú feliz con la otra, cantas, bailas de alegría Al fin chiquito todo, todo perderás Al fin del rito recién tú lamentarás Amores, cariños, nunca más fallarás Y ahora tú sufriendo de mí te acortarás Al fin chiquito todo, todo perderás Al fin del rito recién tú lamentarás Amores, cariños, nunca más fallarás Y ahora tú sufriendo de mí te acortarás Para ustedes, con mucho amor y cariño Mis orgullositos Hilario Roberto Leo J Marte Johnny Johnny Kenny Simón Huilver John Victor Leóncio Javier Rolando Porfirio Y Álvaro Y así, así Vamos cantando Vamos cantando Hey, 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 vamos cantando Hey, 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 vamos cantando MCM Producciones Porque lo bueno Porque lo bueno no siempre es fácil Y todo sacrificio tiene su recompensa Ustedes ya lo conocen Seis spies Christian Carvajal Y su educación Flor de amor Para que lo bailen, para que lo pasen, para que lo bailen Familia interesada que me separan de ti Tus padres veo en ti a tanto y no me quieren a mí Familia interesada que me separan de ti Tus padres veo en ti a tanto y no me quieren a mí Yo no entiendo a tu familia, si no es pecado querer Yo no entiendo a tus padres, si no es pecado amar Yo no entiendo a tu familia, si no es pecado querer Yo no entiendo a tus padres, si no es pecado amar Y para ti, padre querido, René Puma, Marmerosa y Arrachí, baila, baila Y para ti, padre querido, René Puma, Marmerosa y Arrachí, baila Yo no entiendo a tu familia, si no es pecado querer Yo no entiendo a tus padres, si no es pecado amar Yo no entiendo a tu familia, si no es pecado querer Yo no entiendo a tus padres, si no es pecado amar Con la garrafía y calidad, Tocha Estudios y MCM Producciones Yo no entiendo a tu familia, si no es pecado querer Yo no entiendo a tus padres, si no es pecado amar Yo no entiendo a tu familia, si no es pecado querer Yo no entiendo a tus padres, si no es pecado amar Vené, vené, vené a la colita, cintura, cintura, cintura mamacita Vené, vené, vené a la colita, cintura, cintura, cintura mamacita Aisito es, abajito es, aisito es, abajito es Que siga bailando, si, si, que siga gozando, así, así Que siga bailando, si, si Porque tú, criticas, murmuras, por mi talento Porque yo, sigo avanzando Soy, tu amigo de siempre, Cristian Carvajal Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Nunca podré olvidarlo, tus caricias y tus besos Nunca podré olvidarlo, tus caricias y tus besos Amorcito de mi vida Así es cariño mío, nunca, pero nunca te olvidaré Porque tú fuiste mi único amor para ti Con mucho amor y cariño Para que lo bailes, para que lo goces, ya tú sabes Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Nunca podré olvidarlo, tus caricias y tus besos Nunca podré olvidarlo, tus caricias y tus besos Amorcito de mi vida En mi mente siempre estarás tú Me grito lindo, siempre te amaré En mi mente siempre vivirás tú Chiquito lindo, nunca te olvidaré En mi mente siempre vivirás tú Me grito lindo, nunca te olvidaré Y con cariño para mis amigos 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos saltando! ¡Ey saltando! ¡Ey saltando! ¡Ey saltando! ¡Eso! Sin comparaciones De tu reina de sentimientos Lili Miranda Con flor, ceniza Te conocí En mis sueños Y en mis pensamientos Te conocí En mis sueños Y en mis pensamientos Ahora llegaste aquí a mis brazos No te dejaré Ahora que estás aquí a mi lado No te dejaré Cuando te vi Me gustaste Cuando te conocí Me enamoré Ahora que te tengo Nunca dejaré de amarte Enamorada Y la ilusionada Loca por tu amor Enamorada Y la ilusionada Loca por tu amor Duermo pensando Despierto Soñando 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 Solo en ti Mi amor Duermo pensando Soñando 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 Te convertiste En el dueño De mi corazón Te convertiste En el dueño De mi corazón Quiero amarte Quiero amarte Aquí a mi lado Toda la vida Quiero tenerte Aquí a mi lado Toda la vida Bailando Y gozando Por toda Bolivia Con un flor De semifas